Vean nada más lo que se acaba de preparar en la cocina y sus recetas, un delicioso pescado, la veracruzana, este filete riquísimo, bueno, usé dos técnicas diferentes de preparación, amigos, aquí en esta preparación lo tenemos al vapor, se coció, su cocción fue en vapor, y tengo esta que fue directamente en la salsa, directamente lo puse, así que son dos técnicas, tú sabes si lo haces de esta manera, directamente en su salsa, o cocerlo totalmente al vapor, los dos quedaron deliciosos, exquisitos, sensacionales, que para qué te cuento, bueno, esta y muchas recetas más las vas a encontrar aquí en el canal de YouTube, suscríbanse amigos, oh, ya se suscribieron, mmm, deli deli, miren nada más, chulada, eh, ni a cuál irle.